Este jueves se llevó a cabo la etapa institucional de la Feria Científica de la Escuela San Antonio de la Amistad en Pérez Celedón, donde participaron 37 estudiantes desde primero hasta sexto nivel. En total fueron 28 proyectos los presentados sobre diversos temas. Con ello se busca motivar a los estudiantes a que den a conocer sus habilidades en la ciencia. Sí, estamos en la etapa institucional, 28 proyectos participando, esperemos que lo disfruten bastante los niños. No Marco, qué importante es inculcar el tema de la tecnología desde temprano, ¿verdad? Porque aquí participan desde materno hasta sexto. Ajá, todos los niveles, la idea es que se haga bien abierto para que el niño desde temprano a las edades aprenda lo que es el proceso científico y tan importante que está ahorita con esto de la tecnología y todo lo que se nos viene encima con nuestros avances tecnológicos que son de cosa diaria ya. Los ganadores pasarán a la etapa circuital.